Hola Esto es Javi Eh Dile a tu primo a Chris que no le cachuquee mi prima porque él se la metió y le dejó pregnant y dice que no está cachuqueando ya ¿Qué? Tu primo Chris se cojó mi prima y que no cachuquee porque si fue hombre para ser arrojo con ella que sea hombre para cuidar al niño va a ser boy No porque tu le tapas ¿Tu le tapas? ¿Por qué le tapas? ¿Por qué le tapas? Porque yo sé Porque yo sé quién es él Yo te conozco a ti también Yo te conozco a ti ¿Pero para qué le tapas? ¿Para qué le tapas? ¿Para qué le tapas? ¿Para qué le tapas al pinche güero? ¿Para qué? Dile que sea hombre Dile que sea hombre porque mi prima está muy triste Está muy triste mi prima Dile que sea hombre por favor mi prima lo ama R Ahí lo conoció Ya lo conoció Mi prima lo conoció En chique messing y luego se conocieron en Walmart y luego traje a con mi hermana ahí en el Roadhouse y no sé por qué se asignan con él con ella ¿por qué? ¿por qué la etapa? ¿por qué? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas?